Gracias, muchas gracias. Muy buenas noches para todos. Buenas noches a Armenia, buenas noches a la que vayan. Y me imagino también que a gran cantidad de municipios del Quindío que nos acompañan esta noche aquí. Gracias por aceptar esta invitación a comunicar amor, a comunicar lo mejor que tenemos como seres humanos que nos identifica con Dios, que es el amor. Hoy, en este gran manquete de amor por la parroquia, Nuestra Señora del Carmen de la Tevayna. Gracias al Padre Carlos que ha estado encabezando con su pastoral toda esta maravilla de evento. Y me hizo esta invitación que a mí realmente me emociona. Desde el principio, desde que el Padre me comentó de este proyecto, cuando estaba recién llegando a la parroquia, pues inmediatamente le dije cuente conmigo, porque me parece que es la acción la que nos lleva a demostrar. La acción siempre es la que nos lleva a animar a los demás también, a que se unan. Como dice la Escritura, la fe sin obras es una fe muerta. Y hoy estamos demostrando que los católicos tenemos una fe viva, viva en Cristo que vive y que nos lleva a movernos, a movernos por el pueblo de Dios. Y esta noche todos sus aplausos son para la gloria de Dios, que por su voluntad nos permite estar aquí hoy, con la sangre de su sueño. Y esta canción que acabó de interpretar, amar y querer, recrea muy poéticamente lo que nosotros sabemos muy bien que es el amor. Dice que el que ama no puede pensar que todo lo da, el que ama su vida la da. ¿Y qué más grande muestra de amor? La más grande muestra de amor que no existirá jamás, es la de nuestro Señor Jesucristo en la cruz que entregó su vida por amor a nosotros. Y en eso nosotros tenemos que ser imitadores. Imitadores de Cristo en entregar nuestra propia vida por el reino de Dios y por la salvación de las almas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!